La pérdida de superficie forestal cuando se produce un incendio va íntimamente ligada a la pérdida de biodiversidad, porque el fuego no sólo devora casas o, en sus versiones más dramáticas, vidas humanas, los reinos animal y vegetal pasan a ser protagonistas forzosos de un drama en el que el impacto ecológico supera con creces a la superficie quemada. La mayoría de las veces, aproximadamente el 90%, el fuego afecta a zonas con especial protección dada la riqueza de su flora, su fauna o su geología, zonas donde muchas especies se ven seriamente afectadas y donde otras muchas desaparecen para siempre. Los últimos datos de que se dispone son, clarificadores, 8 de los 11 grandes incendios, los de más de 500 hectáreas afectadas, que se han declarado en territorio español en 2013, han afectado a espacios protegidos de la red Natura 2000. Y aunque este verano ha sumado una superficie quemada muy inferior a la de otros años en España, los expertos se lamentan de que la intencionalidad en los fuegos sigue siendo muy alta, este año de entre el 80 y el 90% del total. Y la intencionalidad, recuerdan en Sea Overlight, es el verdadero problema, porque el fuego en sí, siempre que sea natural, forma parte de la dinámica de los ecosistemas. De hecho hay muchas especies que dependen totalmente del fuego para poder reproducirse y para poder crecer. Son las especies pirófitas, sobre todo de plantas o pirófilas. Incluso hay especies de aves que colonizan zonas incendiadas porque tienen más alimento. El problema es que cuando el fuego tiene una virulencia mayor de la que los ecosistemas están preparados para resistir, los daños son irreversibles. Mínimo para que se recupere un ecosistema después de un gran incendio forestal que, como ya decía, hay incendios de superficie, incendios de copa, incendios que afectan a unas zonas u otras del bosque. Mínimo tienen que pasar 50 años, pero eso no quiere decir que lo que se recupere, vaya a ser igual que lo que había antes. Cuando la mano del hombre incide directamente sobre el fuego, solo queda destrucción, pérdida de biodiversidad, aumento de la desertización, contaminación de las aguas y la atmósfera y desaparición del manto vegetal, lo que impide, a su vez, la recolonización del área quemada. Así, junto a las incalculables pérdidas económicas, está la menos cuantificable aún, pérdida de naturaleza y vida. El abandono de las tierras de cultivo, el aumento del uso recreativo de las zonas forestales, las quemas agrícolas, la obtención de madera a bajo precio, las disputas por la tierra, intereses económicos para cambiar el uso del suelo, vandalismo... Son muchos los desencadenantes humanos y pocos los medios, sobre todo los destinados a prevención, porque las partidas presupuestarias que dedica cada comunidad autónoma a estas campañas son más susceptibles de recortes en tiempos de crisis. Si se invierte más en prevención que en extinción, habrá que gastarse cada vez menos en extinción. Se trata de sensibilizar, de divulgar, de no escatimar en retenes que retiran combustible de los montes, de perseguir a los culpables y endurecer las penas, de legislar para impedir cambios en el uso del suelo o de los terrenos incendiados o de recuperar el uso ganadero controlado de pastos en los montes públicos. Según los datos de que dispone S. Overlife hasta el 1 de septiembre, en 2013 se han producido alrededor de 7.000 incendios, con un total de 38.000 hectáreas de superficie forestal quemada. Desde el 2 de septiembre, ¿por qué no luego ya les abusé como solo le han registrado? A Locustos Taino Resistente